Durante un periodo de aproximadamente dos meses, el selecto grupo de gatilleros fueron llevados a una intrincada zona serrana de Jalisco, donde se sometieron a un entrenamiento estilo Kai Bill, siguiendo las directrices del enigmático doble R. La consigna era clara y contundente. Solo la élite, auténticos guerreros con determinación, eran los requeridos por la orden de Ricardo Ruiz Velasco. Aun cuando muchos ni siquiera conocían el significado de la élite militar, dividiéndose en dos células armadas, recibieron el bautismo de fuego como el nuevo grupo élite de las cuatro letras, siguiendo órdenes directas del doble R. Su destino los llevó a Michoacán y Guanajuato, donde se les encomendó la tarea de marcar su territorio en cada ejecución futura. A un grupo le dieron la instrucción de atribuir cada acto al enemigo. Cada ejecución debería ser firmada con mensajes atribuyéndole al enemigo. Eso con el fin de calentarle el terreno al rival. Historias del narco. Es un canal informativo y de entretenimiento. Aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido, no promovemos ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia. Y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan vivir en paz. Desde su llegada hace aproximadamente cuatro años, Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el doble R o el tripa, se erigió como la figura ominosa y se convirtió en el azote de Ixtlahuacán del Río en el estado de Jalisco. Chapito de estatura, pero forjado en las llamas del infierno, el doble R pronto se volvió sin quererlo y sin saberlo en uno de los consentidos del Mencho, el jefe máximo de las cuatro letras. La autenticidad en torno a la identidad de Ricardo Ruiz Velasco ha generado gran controversia entre los medios de comunicación y las autoridades, quienes difundieron al menos tres imágenes de rostros completamente distintos del actual capo. Y aunque el gobierno sabe con certeza los aspectos faciales, cuentan con más fotografías y conocen la voz del doble R, no se han preocupado en aclarar su autenticidad. La llegada de el doble R marcó el declive de la efímera paz en la región. Los testigos relataban los métodos brutales que utilizaba para someter y tener a raya a la población. Los delitos se mantenían en silencio, no por falta de conocimiento, sino por el pavor que infundía. Un par de jóvenes decidieron portarse mal, andaban robando, no hubo compasión, no hubo tolerancia, les fueron amputadas ambas manos. Durante un tiempo, las desapariciones eran moneda corriente, con las víctimas siendo llevadas a los ranchos del doble R para ser devoradas por sus tigres. Cuando el capo andaba de fiesta cerraba la cantina del pueblo. Pobre de aquel que quisiera salir o entrar, nadie movía un solo pie hasta que el doble R decidiera finalizar la parranda. Los policías se convertían en testigos mudos y ciegos, mientras que retenes con hasta 80 pistoleros y drones custodiaban los alrededores como algo habitual en esa zona. En lugares cercanos, cercanos a las propiedades y ranchos de Ricardo Ruiz, el decomiso de celulares se volvía obligatorio. No queremos pleito para qué calentar terreno, yo ando cuidando el terreno como usted, pero si nos ponemos violentos, se lo advierto, que si despiertan al monstruo, otros cientos de nosotros llegarán, con el apoyo en caliente. Reza un corrido que mandó a ser el doble R. La escuela de Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, fueron las calles, donde forjó su nombre robando vehículos y se abrió camino desde abajo como comerciante de gramos. Creció en el mero corazón de Guadalajara. El barrio El Retiro era su casa, la pobreza era su fiel compañera y el hambre era el común de todos los días. Voces de entre las sombras rumoreaban que sus primeros pasos en las cuatro letras estaban vinculados a El Dani Quintero, el jefe de plaza del cartel de Jalisco. Al doble R, como sicario feroz, se le atribuían participaciones en ejecuciones, incluyendo la de la novia del propio jefe de plaza. Según los testimonios que fueron filtrados, después de una discusión, Daniel Quintero, alias El Dani, ordenó a un grupo de matones secuestrar y acabar con Daisy Ferrer, quien era modelo venezolana y en ese momento era su supuesta pareja sentimental. Todo ocurrió a finales de diciembre de 2012, tras una discusión entre el jefe del narcotráfico y Daisy. El Dani simplemente se limitó a decir a sus sicarios que la joven venezolana había hecho algo mal. Siguiendo las órdenes del jefe de plaza del cartel, los sicarios llevaron a Daisy Ferrer a una casa de seguridad y tras varios días de cautiverio, varias balas acabaron con ella. Esta no sería la única ejecución en la que participaría el doble R. La frase del doble R era simple, usted ordena y yo obedezco. Jesús Gallegos, Álvarez inició su carrera como empleado de gobierno en 1983. Se consolidó como desarrollador inmobiliario en un periodo de 10 años, construyendo al menos 500 condominios en sitios turísticos de México. En 1996 fundó su propia empresa, donde construyó 11 torres. Su destacada inteligencia lo había llevado hasta la cima. Cuando fue nombrado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como su nuevo secretario de turismo, las voces de la oscuridad afirmaban que Gallegos había cometido un grave error y la única forma de enmendarlo era pagarlo con su propia vida. Miren hijos de tal por cual, el secretario de turismo anda lavando dinero para los hijos, de tal por cual, de los caballeros templarios. Y si llega el lunes, va a llegar de número uno a la federal y ya ahí va a corromper a las autoridades y los templarios van a entrar a trabajar a nuestra casa como si nada y con la protección de todo el gobierno. Así que ese secretario no puede pasar de este fin de semana. El mencho ordenaba mandarlo al más allá. Según los informes, sus fieles gatilleros, entre ellos el doble R, cumplieron cabalmente con el encargo. Un grupo de sicarios y halcones se dedicó a vigilar los pasos de Gallegos Álvarez desde el 7 de marzo de 2013. Narraron que primero la intención era levantarlo y advertirle que dejara de apoyar a los enemigos del cartel. Pero algo sucedió y decidieron mejor acabar con él. El 9 de marzo, un numeroso grupo de gatilleros fueron citados para culminar el encargo. Al menos tres vehículos, armas como AR-15, cuernos de chivo y fusiles, estaban designadas para la tarea. De un momento a otro, los malditos halcones del cartel llamaban urgentemente. El objetivo había salido de casa Jalisco, no portaba armas, mucho menos escoltas que cuidaran su alma. Inmediatamente fueron tras él. En una avenida le dieron alcance y el plomo comenzó a rugir. Los gatilleros, como la mayoría de los pistoleros de los carteles mexicanos, entre nervios, mala puntería, vale madrismo y hasta locos de la cabeza, se dieron balazos entre ellos mismos, dejando al menos a un gatillero herido. Pero habían cumplido la orden. En los medios de comunicación y portales de noticias de las redes sociales, daban la noticia, el secretario de turismo había fallecido en el ataque armado. ¡Felicitaciones cabrones! Ahí les va una feria para que se alivianen. Dos mil pesos a cada uno, a otros tres mil y a los más exigentes cuatro mil pesotes. Otro bono viene en camino. Eso se los daremos más adelante, pero es mejor que se abran de Jalisco porque la situación está complicada. Son libres de abandonar el cartel, no habrá represalias. Ordenaban los mandos de las cuatro a los sicarios. Sin embargo, el bono nunca les llegó y días después, varios de los gatilleros fueron capturados. Dos mil pesotes por quebrarse a un pesado y una vida en la cárcel les esperaba. Así es la vida en la mafia. Los detenidos naturalmente cantaron. No sabían que al que se iban a fregar era un pesado del gobierno y señalaron a los involucrados en la ejecución. Entre los delatados estaba el doble R. Aunque los jaliscos creyeron que habían calmado las aguas, estas muertes siguieron como sombras a los mandos de las cuatro letras. En octubre de 2015, Daniel Quintero riestra el Dani, jefe de los Jaliscos y uno de los que orquestó la ejecución del secretario de Turismo, decidió darse unas merecidas vacaciones. Se fue a Cancún, estando de paseo en un yate con la Guardia Baja. Fue detenido por el gobierno federal. Se le señalaba tanto a Dani Quintero como a Ruiz Velasco de la ejecución de la modelo venezolana Daisy Ferrer y del asesinato del secretario de Turismo. Tras esta detención, Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, fue promovido como nuevo jefe de plaza, marcando el inicio de su ascenso en el turbio mundo de Lampa Mexicana. En las sombras del bajo mundo, se decía que el temible doble R era uno de los guerreros más feroces que se enfrentaron a los caballeros templarios y la sociedad Zetas en la tierra del tequila. Su oscuro camino en el crimen comenzó hace al menos 15 años. Ruiz Velasco, conocido en los círculos delictivos, formaba parte de una banda de sicarios liderada por Juan Manuel González Martínez, alias El Piojo, junto a otros como Julio Andrés Velázquez Estrada, El Padrino, y Jonathan García García, John Perro. Reportes de la policía de Guadalajara refieren que se le detuvo en al menos 15 ocasiones entre 2002 y 2009, principalmente por faltas administrativas como alteración del orden público y posesión de marihuana, agresión física, riña, delitos contra la salud y robo de autopartes. Con mucho respeto a la ciudadanía somos del cartel. Queremos que sepan que el problema no es con ustedes. Estamos para apoyarlos y apoyar a los empresarios. De ratas y secuestradores, como son los Zetas, los caballeros templarios y las autoridades abusivas y rateros. Defenderemos a Jalisco y a otros estados, como hasta ahorita, aunque tengamos que derramar sangre de los nuestros. A lo largo de los años, este curtido delincuente extendió su influencia en Guadalajara y sus alrededores, transformándose de ladrón de autos y traficante de drogas a ser el nuevo patrón en la tierra del tequila y el mariachi. Mantas y mensajes marcaban su camino, dejando testimonio de las personas que caían bajo su yugo. Se dice entre susurros y susurros que el doble R se graduó en el mismo infierno, donde el diablo fue su único maestro. Cien vidas arrebatadas torturan su conciencia, si es que la tiene. En diciembre de 2017, el doble R ordenó arrebatarle el alma a Juan Luis Lagunas, el pirata de Culiacán. Este famoso joven, que gracias a la carrilla de sus amigos, ofendió al líder máximo de las cuatro letras. La burla no pasó desapercibida para los hombres que buscaban favor con el mencho, y su muerte era cuestión de tiempo. El día del crimen, Juan Luis Lagunas se encontraba en el bar ubicado entre los municipios de Zapopan y Tlaquepaque. Cuando un comando llegó, los criminales se dirigieron a la mesa ubicada al fondo del negocio, y sin cruzar palabra alguna, accionaron sus armas en contra del pirata. La sentencia de muerte por insultar a el mencho se había cumplido. Durante ese periodo creó auténticos campos de exterminio y adiestramiento tanto forzado como consentido. El doble R se erigía como el discípulo número uno del infierno. En ese mismo año, el cartel se expandía como llamarada en hierba seca. El mencho, astuto y calculador, compartía similitudes con Ismael Zambada García, el mayo Zambada. Ambos preferían vivir como rancheros, dejando que sus hombres cargaran el peso del cartel. Si pueden negociar es mejor, siempre con la intención de ganar. En los oscuros confines de Guanajuato, desde el año 2015 y 2016, se gestaba la presencia ominosa de las cuatro letras. La violencia, inicialmente esporádica, marcaba el establecimiento de las sórdidas bases del cártel en la región. En enero de 2017, un café en Irapuato fue testigo de un encuentro fatídico entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, desencadenando una balacera que marcaría el inicio de una despiadada guerra en Guanajuato. Antonio Yepes, conocido como El Marro y El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, buscaban forjar un pacto, un acuerdo de caballeros para repartirse el territorio, al estilo de los narcotraficantes de antaño. El Marro, astuto manipulador, hizo creer a los jaliscienses que podían llegar a un entendimiento. Sin embargo, la supuesta armonía se desvaneció en una conversación fatídica. En ese encuentro, se rumorea que El Marro insistía en encontrarse personalmente con El Mencho, despreciando la intermediación de terceros. Los enviados de El Mencho pronunciaron palabras que irritaron al líder guanajuatense, y así se desvaneció la ilusión de un acuerdo entre caballeros, revelando la verdadera naturaleza criminal y despiadada de ambos cárteles. Las armas escupieron plomo en el bullicioso escenario. Los pistoleros de El Marro, con un doble cinturón de seguridad, desataron ráfagas de violencia en el bulevar. Un hombre de Jalisco cayó herido. Otro fue levantado por los sicarios de El Marro. El saldo, un hombre muerto y otro herido. El Marro, rápido y astuto, se retiró apresuradamente en un vehículo de seguridad, dejando tras de sí el rastro de una guerra que estaba destinada a consumir la región. El servicio médico forense recogió el cuerpo, perforado por ocho balas, identificando al fallecido como Paulo Orozco Velázquez, sobrino político de Nemesio o ceguera Cervantes, El Mencho. El Marro mató al sobrino de El Mencho, ¿se filtraba en la prensa? ¿La guerra del huachicol había comenzado? Para el 2018 susurran fuentes de inteligencia. El Mencho llamó a su hijastro, El 03, y acordaron crear el brazo armado más leal y letal del cártel. Grupo élite, inspirado en las guardias paramilitares. Sus áreas de influencia en un principio serían Jalisco naturalmente, Michoacán y Guanajuato. Al mando del grupo estaría el señor de la muerte, alias el doble R, sádico y efectivo, así lo describen en el gobierno. Soberbio, engreído y confiado, así lo conocen sus cercanos. El doble R es el líder que cualquier ejército quisiera tener y el criminal que cualquier país no quisiera tener. Refieren los que saben del oscuro líder, así se forjaba la leyenda del doble R en la mafia mexicana. ¡Gracias!